Cuando una persona fuma cannabis, uno de los químicos de la planta, conocido como THC, pasa de los pulmones al torrente sanguíneo. Luego, el THC es transportado por la sangre al cerebro, donde actúa sobre receptores cannabinoides específicos. Estos receptores se encuentran en áreas del cerebro asociadas con Los efectos de la activación del THC en estas áreas son responsables del vuelo que sienten las personas. Pero además de crear un estado mental alterado, sucede algo más. En Estados Unidos, según una encuesta del 2018, uno de cada ocho adolescentes de 12 a 17 años consumió marihuana en el último año. En el grado 12, aproximadamente uno de cada 16 lo hace a diario. Entonces, ¿cuál es el problema? Incluso las personas súper inteligentes fuman, ¿verdad? Veamos el efecto del cannabis en el cerebro de un adolescente. La respuesta del cerebro para contrarrestar los efectos del THC afecta su atención, su capacidad de recordar y su potencial para aprender. Estos efectos pueden durar hasta varios días. Esto no sería un problema tan grande si nuestro cerebro funcionara como una máquina, pero ese no es el caso. El cerebro es un órgano vivo, quizá el más preciado que existe. En los adolescentes, ese órgano aún es inmaduro. El cerebro humano tarda unos 25 años en desarrollarse por completo. Por eso, cuando los adolescentes y los adultos discuten, a menudo llegan a conclusiones diferentes. Hay una razón biológica para eso. Los adultos tienen una corteza prefrontal completamente desarrollada, la parte del cerebro responsable del juicio y la conciencia de las consecuencias a largo plazo. La corteza de los adolescentes todavía está desarrollándose. Se ven más influenciados por su sistema límbico ya maduro, que responde a los miedos y las emociones. Si el cerebro en desarrollo es expuesto a una gran cantidad de THC, es posible que la parte responsable de controlar las emociones nunca alcance su máximo potencial. Esto puede tener consecuencias y efectos a largo plazo en la inteligencia, el aprendizaje y el juicio medibles. Un estudio que siguió a niños de 13 años durante 25 años descubrió que aquellos que consumen marihuana regularmente pierden en promedio 5.8 puntos de cociente intelectual cuando llegan a la edad adulta. Dado que nuestro cociente intelectual promedio es solo 100, eso es suficiente para cerrar la puerta a una buena universidad o cerrar la oportunidad de trabajar en una gran empresa. Pero eso no es todo. También hay evidencia de que algunos adolescentes que consumen cannabis tienen un mayor riesgo de desarrollar depresión o incluso psicosis. La psicosis cambia la forma en la que el cerebro procesa la información y hace que pierdas el contacto con la realidad. Puedes ver y escuchar cosas que no son reales y puedes perder la cabeza por completo. En resumen, el vuelo del cannabis viene con una multitud de efectos secundarios. Algunos pueden ser divertidos, otros pueden ser curativos y otros pueden ser potencialmente horribles. No siempre lo sabemos. Si quieres vivir la vida con la máquina definitiva de aprendizaje dentro de tu cabeza, es posible que desees esperar hasta que tu mente esté completamente desarrollada antes de probar la marihuana. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Alguna vez probaste el cannabis cuando eras adolescente? Y si es así, ¿crees que hizo daño a tu mente o no? Por favor, comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Si este video te resultó útil, mira nuestros otros videos y suscríbete. Si quieres apoyar nuestro trabajo, únete a nosotros en patreon.com barra sprouts. Para más información y contenido adicional, visita sproutschools.com.